Cuando ya hayamos puesto en marcha nuestro proceso de aprendizaje es importante evaluarlo periódicamente. No tenemos que esperar hasta terminar la ruta de aprendizaje para evaluar nuestros resultados. Mis recomendaciones que establezcas pequeñas evaluaciones sea día con día o semana con semana. Por ejemplo si decides evaluar de manera diaria yo te propondría preguntarte al finalizar el día en la noche antes de dormir qué fue lo que aprendiste en ese día y lo mismo puede pasar si decides evaluar a semana con semana. Puedes hacerte la misma pregunta pero aquí será importante detectar los conocimientos que tienes que reforzar. Por decir si olvidaste algún concepto de todo lo que estuviste aprendiendo a lo largo de la semana eso va a ser algo que vas a tener que apuntar porque lo vas a tener que reforzar la próxima semana. De esta manera tendremos un mejor control de nuestro proceso de aprendizaje y así podremos atender a las necesidades específicas que nuestro proceso de aprendizaje vaya manifestando. No tengas miedo a hacer una evaluación de tu proceso de aprendizaje eso incluso va a determinar muchísimo la calidad de tus conocimientos en el futuro.